Saludo cordial amables televidentes, el candidato por el partido liberal Humberto de la Calle hizo su presencia aquí en Agroexpo 2017 para hablar del papel del Estado y la agroindustria en el progreso del país y el bienestar del campo. Sí, fue una experiencia muy interesante, entre otras cosas durante todas las conversaciones de paz tuve una gran interlocución con la SAC y hoy creo que hicimos un análisis bastante exhaustivo del futuro, ya no estamos hablando tanto de los acuerdos sino de las potencialidades en dos líneas, la de la economía campesina, la de la recuperación de la productividad y también de las condiciones de vida del campesino colombiano y por otro lado la potencialidad que se desprende y la oportunidad para Colombia. en el terreno de la agroindustria, que es enorme. Y continúa la semana presidencial en la que la Sociedad de Agricultores de Colombia estará recibiendo a los diferentes candidatos presidenciales para que hablen de sus propuestas ante el sector agro de Colombia. Catrín Castaño, les informa desde Corferias.